Música Lucía, la disco ya estaba cerrando Todo el mundo perreando, la cata prendía Los títeres estaban rebuleando Mientras yo cazando, de lejos te veía Prendí una y se pegó Le pusieron un perrejo que le gusta Bailamos en una esquina y se juqueó Solo sé que la paso bien y me juqueé también Qué rico lo que hicimos esa noche Por mí lo repetía también Y ahora cuando salgo a bailar Que con otra siento que no me lo hacen bien La disco la rompimos Pero después que nos fuimos a la cama también Que la trote estoy un pie Bebé, yo me juqueé también Qué rico lo que hicimos esa noche Lo que hicimos por la noche fue que estaba recortándote Tú en cuatro y yo prendiendo un film y lidándote Gritándome tras pelo estoy jalándote Los vecinos escuchándote pidiéndome Bebé tú eres mía, te hago compañía A tu amiga la noto mordía Por cuenta de hecho la bebita del día Y ninguna de estas putas confía Album privado con las fotos mía Conmigo siempre son su fantasía Ella fuma a bailar Ella fuma a bailar Y ahora cuando salgo a bailar Y me pego 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 a bailar Yo me juqueé también Qué rico lo que hicimos esa noche Por mí lo repetía también Y ahora cuando salgo a bailar Y ahora cuando salgo a bailar Que con otra siento que no me lo hacen bien La disco la rompimos Pero después que nos fuimos en la cama también Y en las dos te doy un pie Bebé yo me juqueé también Qué rico lo que hicimos esa noche Por mí lo repetiría también Y ahora cuando salgo a bailar Que con otra siento que no me lo hacen bien La disco la rompimos Pero después que nos fuimos en la cama también Y en las dos te doy un pie Bebé Lucía La disco ya estaba cerrando Todo el mundo peleando La cata prendía Los títeres estaban reguleando Me ensayo casando De lejos te veía Prendí uno y se pegó Le pusieron un perreo que le gusta Bailamos en una esquina y se buquió Solo sé que la paso bien Y me juqueé también Qué rico lo que hicimos esa noche Por mí lo repetiría también Y ahora cuando salgo a bailar Que con otra siento que no me lo hacen bien La disco la rompimos Pero después que nos fuimos en la cama también Y en las dos te doy un pie Y en las dos te doy un pie Y en las dos te doy un pie Gracias.